¿Qué tipo de tramas vamos a utilizar? Hola amigos, hoy os voy a presentar un tema urbano. Va a ser realizado con caña de bambú. En primer momento elegimos qué tipo de tramas vamos a utilizar. No es lo mismo para el paisaje que para figura o urbano. El proceso de escoger en un primer momento, hay veces que yo no me ayudo del lápiz, pero sí que viene bien hacer un pequeño esquema general del conjunto del dibujo. Una vez de eso, otra de las herramientas que vamos a utilizar es el pincel, con una pequeña guarda. Entonces, empezamos el trabajo. Como podéis ver, en un primer momento estoy rayando con lo que es la caña. Voy describiendo un poquito lo que son los contornos y definiendo la zona de lo que son los balcones, lo que pueden ser puertas, sombreando, definiendo un poquito lo que es la luz y sombra, pero de una forma todavía un poquito somera, sin buscar excesivos contrastes. Una vez de eso, empezamos con lo que es el pincel. Con una pequeñita aguada, lo que hacemos es unir todo ese tipo de sombras. La propia aguada parte un poquito de lo que es las líneas de la caña que hemos hecho con tinta. También las disuelve un poquito y queda una base buena para volver otra vez con la caña a trabajar. Y ya en ese siguiente paso, al utilizar la caña sobre la aguada, vamos concretando y definiendo más lo que son las zonas oscuras. Gracias. Luego nos podemos ayudar también de una plumilla metálica para pequeños detalles. No va a ser en este caso una herramienta que vayamos a entrarla mucho. Más bien unos cuantos detalles que nos sirvan de, al ser más finos, pues de más concreción. Ya que la pluma de caña es un poquito más fuerte, con trastos un poquito más enérgicos, pero hay detalles que nos vienen muy bien lo que es la plumilla. Pero hay muy poca cantidad, porque el dibujo tiene que tener un carácter determinado que le da concretamente un tipo de herramienta. Ahí estoy haciendo algunos detalles lo que es los barrotes de los balcones, lo que han sido algunos detalles de la torre. Todo eso pues viene bien. Luego volvemos a la caña donde vamos acentuando, vamos metiendo más cinta, cerrando el trazado y buscando más fuerza al dibujo. Procurre hacer un trazado un poquito seguro. Para los que no tienen mucha experiencia, ya comprendo que será un poquito más difícil, pero conviene un poquito trabajar con seguridad. Con el tiempo ya iréis encontrando vuestro trazo y os dará esa facilidad, pero no os quedéis cortos a la hora de tratar la pluma, porque entonces no coge energía. Gracias. 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 Una vez de que ya hemos creado esas oscuridades, podemos volver otra vez un poquito al pincel, ya en menos cantidad, pero un poquito por afinar, por quitar alguna, por unir o suavizar algún exceso de contraste y darle unidad a lo que es el dibujo. Podemos acentuar también con ese pequeño gris ciertas sombras. Hemos dejado un poquito para últimos momentos. Bueno, pues aquí vemos el ejercicio final. Si os ha gustado, gusta. Y para los nuevos, si os interesa, pues suscribiros y seguiremos colgando nuevos vídeos y alguno más de este tipo de trabajo urbano. Hasta pronto y pasar buenas navidades.